En el 50 aniversario de Mafalda, el Museo del Humor inaugura una muestra homenajeándola. Acompáñame porque quizás podamos tener unas palabras de su creador, Kino. Me imagino que es un honor tener a Kino en el Museo del Humor a dos años de su apertura, ¿no? Sí, estamos contentísimos, estamos contentísimos de haber hecho este trabajo con él y de haberlo hecho también con todo el equipo del Museo del Humor, el equipo de proyectos especiales del Ministerio. Lo que quisimos lograr en esta muestra es trabajar distintos grandes temas, digamos, con mucha actualidad y que Mafalda sea la que te introduce en cada uno de estos macrotemas para la muestra. Estos son los momentos gratos porque, bueno, todo el esfuerzo de todos estos días de trabajo en equipo vale la pena. Kino está contentísimo y la gente también. Estamos todos disfrutando del trabajo que hicimos entre todos. Muy contentos, aparte con un recibimiento por parte de todos muy, muy bueno. Y realmente Kino es algo especial, es Gardel, Kino es Gardel. Son cosas que podrían haberse hablado los temas que toca Kino y la forma como los toca hace 50, hace 100 y hace mil años. ¿Cree que Mafalda puede ser considerado que ese es un documento histórico válido para reflejar quizás una parte de lo que era la sociedad de los años 60? Sí, bueno, no solo Mafalda, todas las historietas han reflejado la época en que fueron hechas. Hace poco se hizo una exposición sobre las tapas de Cayolli, la revista Humor y era también, llamaba la atención todo lo que uno se había olvidado de lo que pasó en esa época. A mí me despierta en particular el humor de Kino, esos pensamientos, la sonrisa, a veces la carcajada como pasábamos recién cuando recorríamos. Pero no me deja nunca de pasar que haga una reflexión sobre el conjunto de lo que significa la vida del hombre sobre la tierra. Grandes y chicos podrán deleitarse con lo mejor de las creaciones de Kino si vienen de lunes a lunes al Museo del Humor.